El grupo de investigación Metodologías Dialógicas para la Formación Integral busca estudiar, validar y promover nuevos métodos docentes para la formación integral desde el coaching dialógico. Coaching dialógico es un proceso para impulsar el pleno desarrollo de la persona desde sus potencialidades, a través de la ampliación de consciencia, la toma de responsabilidad en las acciones, el compromiso con la acción y la construcción de relaciones de verdadero encuentro con su entorno. Este grupo, que está integrado por profesores de distintas disciplinas, profesores de arquitectura, de informática, de humanidades, de empresas, de sociología, de magisterio, de estadística, busca desde la interdisciplinariedad investigar en estas posibilidades de aplicación del coaching dialógico y de sus herramientas en el aula. Nace desde una experiencia vivida por algunos de estos profesores al cursar una formación en coaching dialógico y comprobar, descubrir cómo nuestra forma de estar en el aula, de relacionarnos con el alumno, se había transformado desde este proceso de crecimiento personal. Y desde ahí, desde esa experiencia, decidimos formar una comunidad de aprendizaje para compartir esas posibilidades de aplicación en el aula de las herramientas del coaching dialógico. Y para seguir estudiando, investigando, de cara a plantear un nuevo enfoque, centrarnos más en el alumno y en el desarrollo de sus competencias y no tanto en la materia o la disciplina que cada uno imparte. Estamos convencidos, porque, como digo, lo que nos mueve es el compartir un aprendizaje que nosotros hemos experimentado, estamos convencidos de que el coaching dialógico tiene mucho que aportar al docente en su labor, de cara a plantearse una nueva relación, como decía antes, de verdadero encuentro consigo mismo, con el alumno, con el aula como sistema y con la materia que imparte.